Hola, bienvenidos a este su canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de Walgreens donde les estaré compartiendo algunas ofertas que tenemos esta semana. Como siempre les invito que si ustedes son nuevos por aquí, suscríbanse al canal, es completamente gratis y si es que le gusta este tipo de vídeos, por favor, apóyeme con su poderoso like. Y bueno, les cuento que el día de hoy les voy a estar compartiendo especiales que tenemos en Walgreens. Tenemos muy buenas ofertas, lo mejor es que aquí nada más necesitamos solo los cupones digitales así que nada más necesitan descargar la aplicación para poder tener acceso a los cupones, darle click y a la hora de pagar pues nada más ponen su número de teléfono. Y recuerden que estas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 10 de junio así que todavía tenemos tiempo para poder aprovecharlas. Y todo va a depender también de los cupones que ustedes tengan ya que a veces recibimos diferentes tipos de cupones. Depende de su cuenta, que tanto usted utilice su cuenta y que tanto ustedes compren en la farmacia de Walgreens. Pero bueno, yo espero que ustedes tengan por lo menos algunos de estos cupones y quiero pensar que la mayoría tenemos esos cupones porque la verdad son buenas ofertas para poder aprovechar. Y la primera es en los productos de cuidado facial de Olay. Tenemos buenísima oferta esta semana y estos productos están en promoción. Cuando gastamos $30 nos van a dar $10 en Walgreens Cash. Recuérdense que esa promoción que es un perk digital que tenemos para estos productos y que también califican los Olay, cuidado facial, no se puede pagar con puntos. Al mismo tiempo estos productos están a bobo 50%, quiere decir que uno lo vamos a pagar a precio regular y el segundo a mitad de precio. Pero revisen su aplicación ya que tenemos cupones buenísimos para estos productos y lo mejor es que si usted tiene un perk digital o un perk de papel, aquí lo va a poder combinar. Y bueno, estaré agarrando un producto de $34.99 y uno de $39.99. Uno lo voy a pagar a $39.99 y el más económico a mitad de precio. Así que en los dos se me hacen $57.48. Tengo cupón digital de $10 en dos. Después de ese cupón me toca pagar de la bolsa $47.48. Pero si ustedes tienen un perk de gasta $40 y le regresan $20 en Walgreens Cash, aquí lo va a poder combinar. Va a estar recibiendo $20 por su perk digital. Más aparte, va a recibir $10 por la oferta de que cuando gasta $30 en productos participantes, le van a dar $10 en Walgreens Cash. Más aparte, tenemos un rebate de $10. Ese rebate dice que cuando gastamos $40 nos van a dar $10. Lo que no sé es que si nos lo van a dar en la tienda o tenemos que ir a algún link para poder recibir ese reembolso. Así que después de todos esos reembolsos, estos dos productos quedarían por $7.48 o $3.74 cada uno. Y otras ofertas que tenemos esta semana también es en los productos de Old Space. También están calificando los Body Wash si es que ustedes llegarán a encontrar esos productos, ya que los Body Wash nos están quedando súper bien esta semana y también los desodorantes. Pero si ustedes necesitan Body Wash y llegan a encontrar en su tienda, esta oferta les va a quedar buenísima. Tenemos esta oferta de los desodorantes de Old Space. Compra tres productos, recibe $5 en un registre reward y al mismo tiempo está en compresión especial a 2 por 13. Quiere decir que si agarramos la cantidad de tres, dos los vamos a pagar a $13 y el tercero a $7. Así que en los tres productos se hace un total de $20 y para estos productos estuvimos recibiendo cupón digital de $5 en tres. Así que después de ese cupón de la bolsa tocaría pagar $15. Esta oferta se puede pagar con puntos, con Catalina o con dinero de tu bolsa si es que no utilizan Perk de gasta. Se pagan $15, nos regresan $5 en un registre reward. Pero recuerden que la aplicación de Ibota también tiene reembolso de $2 para cada uno. Así que Ibota nos va a regresar lo de $6 por los tres productos. Al final estos tres productos nos van a quedar a $4 o $1.33 cada uno. Pero también tenemos un reembolso para los Body Wash de Old Space. Y también tenemos cupones digitales para esos productos. Así que si ustedes llegaran a encontrarlos, pues van a poder aprovechar ya que yo ya me estuve sacando desodorantes porque aquí en mi tienda no hay Body Wash. Pero si ustedes llegaran a encontrar esos productos y quieren llevarse mejor esos, también son parte de la misma oferta. Y otro producto que tenemos a un súper buenísimo precio. Si ustedes necesitan papel de baño, por aquí les voy a compartir esta oferta. Este producto está con precio en especial a $9.99. Tiene un descuento de $7. No nos están regresando nada, pero este paquetote de papel trae lo de 16 rollos. Que se me hace súper bien. Si ustedes lo necesitan, se pueden llevar uno de estos. Y si es que acaso nada más lo van a pagar solito, pueden utilizar sus puntos, pueden utilizar sus catalinas. O si es que no tienen puntos, pues van a tener que pagar de la bolsa. Pero se me hace un súper especial para llevarnos papel de baño por $9.99. Y como les digo, este trae 16 rollos. Y continúa la oferta de los productos de lavandería que tenemos de Thai de Downy esta semana. Estos productos, una vez más, están, compra cuatro productos, recibe $5 en un Registry Award. Y al mismo tiempo están con precio en especial a $5.49. Por aquí, para poder recibir esa recompensa, tenemos que agarrar cuatro productos participantes. Recuérdense que hay otra oferta de los productos que están a $4.9. No se vayan a confundir porque esos no nos están regresando nada. Tienen que agarrar los que están a $5.49. Así que agarraremos un Downy de estos a $5.49. La verdad, este se me hace buen precio. Y para este producto hay cupón digital de $1. También vamos a agregar unas toallitas Bounce. Y para estas también tenemos otro cuponcito digital de $1. También vamos a agarrar lo que es unos Taipas porque esos también califican en la oferta. Y la razón que yo estoy agarrando diferentes productos es porque cada producto tiene su cupón digital. Si ustedes quieren llevar puro Taipas, puro Downy, puro jabón, claro que pueden llevar solo de un producto. Pero recuérdense que solo tienen un cupón digital para uno. Así que por esa razón yo llevo los cuatro diferentes para poder aprovechar los cupones digitales. Así que en los cuatro productos a $5.49 se hace un total de $21.96. Menos $4 en cupones te tocaría pagar de la bolsa $17.96. Pero vamos a recibir cinco en un Registry Reward por comprar cuatro productos participantes. Al final estos productos nos van a quedar a $12.96 o $3.24 cada uno. Y en esta oferta si es que ustedes no utilizan Perk de Gasta la van a poder pagar con puntos, con Catalinas o incluso con un Store Coupon. Y ahora sí les estaré dejando esta oferta si es que a ustedes les interesan los productos. Y son estos productos de Nexus. Cuidado el cabello. Esta semana están en promoción. Compra dos productos. Recibe $15 en puntos que son Walgreens Cash. Si es que a ustedes les interesa esta oferta pueden aprovechar. Aquí en mi tienda tienen un precio regular de $29.99. Para estos productos realmente no están calificando los más económicos. Así que tengan cuidado. Nada más califican los grandes. Así que agarraremos dos productos a $29.99. Si ustedes llegarán a tener un 20% aquí lo van a poder aplicar. Yo estaría utilizando. Les voy a compartir el especial. Utilizando un 20% que les descontaría $11.99. Después de eso les tocaría pagar de la bolsa $47.98. Si no utilizan ningún perk de gasta van a poder pagar con puntos. Ya que la oferta te está diciendo que compra dos productos. Recibe $15. Así que menos el descuento pagan $47.98. Si es que llegarán a tener un perk de gasta $40 o gasta $30 recibe $10. En este caso yo estaría utilizando el de gasta $40 recibe $20. Más aparte nos van a regresar $15 en Walgreens Cash por comprar dos productos Nexus. Porque recuérdense que para estos no tenemos cupones. Al final nos van a estar regresando $35 en puntos. Estos dos productos nos van a quedar a $12.98 o $6.49 cada uno. La verdad se me hace buen precio. Pero recuérdense que si utilizamos algún perk para poder sacarlos más económicos. No podemos pagar con puntos. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si es que le gustó este video por favor déjeme su dedito arriba. Espero y estas ideas de compra les ayuden en sus ofertas. Gracias. Les deseo un bonito y bendecido día. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.